Desde el Wrigley Field para el Juego 5 de la Serie Mundial entre Indios y Cachorros, John Paul Morosi, Manolo Hernández Duen, Jesse Sánchez y quien les habla, David Venn. Vamos a hablar de lo que podría ser la coronación de los Indios de Cleveland en el día de hoy. Están arriba tres partidos por uno en esta Serie Mundial. Contra la pared el equipo de Chicago, por supuesto. Y para hablarnos un poquito de eso, tenemos el experto, el gurú del béisbol de MLB Network y MLB.com, John Paul Morosi, o mejor dicho, Juan Pablo, para este segmento. John Paul, bienvenido. Muchísimas gracias, David. ¿Qué tenemos en agenda para los Cachorros? Han sido dos juegos bien difíciles y háblame un poco de eso. Sí, durante la temporada regular, los Cachorros vieron la mayor cantidad de lanzamientos de todos los equipos en las grandes ligas. Pero en los dos últimos partidos en la Serie Mundial, los Cachorros han negociado solo una base por bolas en cada juego. Increíble la falta de paciencia y Joe Maddon ha hablado muchísimo de eso. Hay una carta de triunfo en el día de hoy, John Lester. ¿Qué puede hacer para parar este impulso de los Indios? Sí, John Lester fue muy dependable en la post-temporada. Muy confiable, sí. Sí, sí, muy confiable durante toda su carrera en la post-temporada. Y desde 2013 han comenzado 13 partidos en la post-temporada y ha perdido decisiones consecutivas solo una vez. O sea, una carta de triunfo. Recuerden que perdió su salida en el juego uno y una sola vez en ese trecho ha perdido dos decisiones consecutivas. Así que esa es la esperanza de los Cachorros de Chicago. Para hablar un poquito más del equipo de Chicago y esas esperanzas, tenemos a Manolo Hernández Duen. Manolo, háblame de los Cachorros de Chicago, la tropa de Joe Maddon. Exactamente, David. La tarea de los Cachorros que les espera es una tarea bien difícil, pero no es imposible. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la historia refleja que se ha hecho varias veces. Fíjate que los Piratas lo hicieron en 1925-1979, los Yankees lo hicieron en 1958, los Tigres de Detroit en 1968 y los Reales de Kansas City en 1985. ¿Qué hicieron esos equipos? Bueno, también estaban abajo 3 a 1, igual que están ahora los Cachorros, pero fueron capaces de ganar series a 7 juegos. Porque tú sabes, mucho antes las series eran, oye, de más juegos, o al menos mal que no es ahora así, porque estaríamos jugando hasta diciembre. Pero bueno, a 7 juegos, esos son los equipos que han sido capaces de regresar. Una tarea bien difícil, pero no imposible. Y tienen el hombre de carta de ellos, como decía Juan Pablo, John Lester en la lomita. Oye, para que le ganen a John Lester en decisiones consecutivas es bien difícil. Así que, teóricamente y de paso, en los siguientes juegos, tienen a Lester, tienen a Rieta y después tienen a Hendricks. Tres lanzadores de mucho cartel. Lester, lo que habló Juan Pablo, a Rieta, ganador del Sion hace un par de años. Y Hendricks, el campeón de efectividad de todas las grandes ligas en el 2017. Así que, las condiciones no pueden estar mejor planteadas para ellos, pese a la desventaja. Pero ellos tienen que comenzar a batear, porque yo no conozco ninguna serie que le hayan ganado 0 a 0. Efectivamente. Bueno, ese es el lado positivo de los cachorros. Recuerden también, del otro lado, que de 34 veces que un equipo ha tenido ventaja de 3 a 1, 29 han terminado ganando esa serie mundial y coronándose campeones. Y, en ese tenor, vamos a darle paso a Jesse Sánchez para que nos hable un poquito de los indios de Cleveland. Los increíbles indios de Cleveland que han disparado todos los pronósticos en esta post-temporada. Jesse, háblame de la tribu. ¡Wow! Este equipo es increíble. Mira, los picheos, el picheo, ellos tienen una efectividad colectiva 1.68 en la post-temporada. Es un número increíble. Pero empieza el día de hoy con... Quiero hablar de Trevor Bauer. Yo tengo un poco de una historia con Trevor Bauer. Él empezó con los Diamondbacks de Arizona. Yo vivo en Phoenix y lo conocí hace años. Y a ver qué pasa con él, porque él tiene un brazo bueno. Él tiene mucha picheo, pero también, ¿quién sabe quién Trevor Bauer va a llegar a la loma el día de hoy? Porque él puede pichar o lanzar una entrada, dos entradas o menos. Pero yo creo que ellos necesitan que él llegue como a cuatro o cinco entradas. Y después el Francona empieza con el bullpen, con el Shaw, con el Cody Allen. Y también ayer dijo el Francona que el Andrew Miller puede ser el cerrador de este seti si necesita picheo, lanzar en la novena. Y para mí es muy interesante que el reliever de la post-temporada termine este seti en la novena como Andrew Miller. Sí, sería sacar los outs más importantes, más impactantes. Recuerden que Andrew Miller hizo 44 picheos entre el juego, tres y cuatro aquí. Pero Francona aclaró anoche que con todo y eso, él podría estar disponible para lanzar quizás una entrada hoy. Y dijo que invertiría los roles de Allen y Miller para que Miller cerrara el juego y lanzara una sola entrada. Y es interesante también el tema de Trevor Bauer. Tres días de descanso, no creo que eso tenga nada de importancia en el día de hoy. Porque Trevor Bauer tiene sus métodos bien, bien raros, bien de él. De entrenar, de mantener fuerte el brazo, tirar larga distancia. Ha chocado con muchos coches en ese sentido. Sí, en Arizona y también al principio con los indios de Cleveland. Así que allá está la fórmula. Ahora, Trevor Bauer, cuatro o cinco entradas. Allen Shaw, como bien dijiste tú. Vamos a ver si hay champán para el equipo de los indios de Cleveland. Ahora, ¿qué pasó en junio de este año, Jesse Sánchez? En junio de este año, cuéntame, ¿qué pasó en junio de este año? Oh, los Cavaliers de Cleveland estaban perdiendo su serie final ante los Warriors de Golden State. Tres a uno. LeBron James y compañía remontaron. Ganaron tres juegos al hilo para conocerse campeones y brindarle a Cleveland su primer campeonato deportivo en 52 años. Ahora, la gente de Cleveland no quiere que se repita esa historia en esta ocasión. ¿Verdad que no? No, verdad que no. Cleveland no quiere eso. Exacto. Cleveland contra el mundo. Bueno, para finalizar, John, a veces analizamos mucho estas cosas. Con muchos números y mucha historia, pero el béisbol es una temporada muy larga y cualquier cosa puede pasar en un trecho corto. Jason Hayward lo dijo claramente anoche. ¿Qué te dijo Jason Hayward? Sí, la vida en esta temporada de los cachorros depende en este momento en la capacidad de ganar tres partidos consecutivos. Y después del partido número cuatro en esta serie, Jason Hayward dijo que lo que está tratando hacer hicieron muchas veces durante esta temporada. Ganar tres juegos al hilo, un equipo que ganó 103 partidos en la temporada regular puede ganar tres juegos al hilo. Vamos a ver si lo logran. Todo empieza hoy. Juego cinco, Wrigley Field. Disfrútenlo y síganlo por lasmayores.com.